¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ricos Momentos y Más. Hoy vamos a hacer este bonito moño. Es un moño para niñas, es un moño doble, con listón delgado. Espero les guste. El material que vamos a ocupar se los voy a dejar escrito en la cajita de información. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Y esto es lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar dos moldes de cartón del número 12 y 13 centímetros de ancho. En la cajita de información les voy a dejar el enlace para ver cómo se hacen estos moldes. También vamos a ocupar un listón rojo. Yo estoy ocupando uno con bolitas negras de 2 centímetros de ancho por 108 centímetros de largo. Un listón negro de 1,5 centímetro de ancho por 100 centímetros de largo. Estoy ocupando un listón pequeño de 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. Voy a ocupar un pequeño adorno que voy a poner en el listón. También vamos a ocupar un broche, alfileres, hilo, aguja, unos broches para sostener nuestro listón. No lo tengo aquí pero vamos a ocupar tijeras, encendedor, silicón y una pistola para silicón. Vamos a comenzar con el moño color rojo. Vamos a ocupar el molde número 13. Vamos a colocar de esta forma nuestro listón y vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta más. Otra vuelta más. Y vamos a terminar con una vuelta. En total son 4 vueltas. Y el listón termina justamente como lo comenzamos al principio. Vamos a colocar unos broches para evitar que se les vaya a mover. Vamos a colocar un alfiler justamente en medio, de esta manera, en la abertura de nuestro molde. Después de eso retiramos los broches y vamos a sacar lo que es nuestro listón. Vamos a darle forma a lo que será nuestro moño. Vamos a sacar lo que serán las colitas de nuestro moño, de esta manera. Después de eso vamos a ir abriendo cada parte de nuestro moño, de cada lado, de esta forma. Vamos a ir sacando los listones. Aquí pueden ver como se va a ir acomodando. Yo aquí estoy comenzando a sacar del otro lado. Acomodamos un poquito. Aquí pueden ver el alfiler se ha movido de lugar, ha quedado como acostadito. Tenga mucho cuidado. Aquí sigo acomodando lo que es nuestro moño. No hay que abrirlo demasiado de los lados. No se preocupen si miran las colitas de su moño un poco abiertas. Al momento de que vamos a pasar la costura, van a quedar bien. Yo voy a pasar lo que es el hilo y la aguja, de esta forma, para comenzar a formar lo que será nuestro moño. Quitamos el alfiler y continuamos pasando lo que es la aguja y el hilo. Pueden hacer combinaciones de colores, combinaciones de estampados o incluso pueden hacerlo de un solo color. Yo aquí ya voy a terminar de pasar lo que es la aguja y el hilo. Después de pasar el hilo y la aguja, vamos a jalar nuestro hilo con mucho cuidado para que empiece a fruncir y quede la forma de lo que es nuestro moño. Vamos a dar de 3 a 4 lazadas según lo que sea conveniente. Y vamos a rematar con 2 o 3 nudos. Después de rematar con los nudos, vamos a cortar lo que es nuestro hilo. Yo aquí ya voy a terminar. Y voy a cortar lo que es el hilo. Quería decirles que encontré a una persona que vende listones. Ella hace envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico nada más. Ya que tenemos listo nuestro moño color rojo, vamos a comenzar con nuestro moño color negro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos el listón de la forma que hicimos con el rojo. Y vamos a dar exactamente las mismas vueltas. En total son 4. Y aquí pueden ver que termina igual como al principio. Igual lo vamos a sostener con unos broches para evitar que se mueva. Y también así podemos acomodarlo mejor. Ponemos lo que es el alfiler justamente en medio. Igual vamos a sacar lo que es nuestro listón. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el primero. Vamos a sacar lo que sean las colitas de nuestro moño. Igual vamos a ir sacando los lados para ir formando lo que sea nuestro moñito. Este moño va a ir arriba del color rojo. Igual no lo vamos a abrir demasiado. Solamente así como se mira aquí. Igual pueden ver aquí que el alfiler ha quedado como recostadito. No se preocupen, solo tengan mucho cuidado. Vamos a pasar la aguja y el hilo por en medio de nuestro listón. Vamos a quitar nuestro alfiler y vamos a seguir pasando aguja y el hilo. Como les decía, encontré una persona que hace envíos de listones. También vende broches, diademas, vende muchísimas cosas para moños. Solamente que hace únicamente envíos para todo Estados Unidos y Puerto Rico. Siguiendo con nuestro moño, ya que hemos pasado aguja y el hilo. Vamos a jalar lo que es el hilo para fruncirlo un poco. Después de eso vamos a dar de 3 a 4 lazadas y vamos a rematar por detrás con 2 o 3 nudos nada más. Pero esta vez no vamos a cortar nuestro hilo, así lo vamos a dejar. Pero si gustan pueden cortarlo y pegarlo únicamente con silicón. A mí me gusta pegarlo con silicón y todavía pasarle el hilo. En el listón que va en medio yo voy a colocar este pequeño adorno. Lo voy a costurar ya que es un pequeño botón. Yo aquí voy a colocar un poco de silicón en medio de nuestro moño color rojo. Y voy a colocar lo que es el moño negro justamente en medio de esta forma. Vamos a presionar y dejar que seque. Como les dije yo voy a dar unas lazadas con el hilo. Y después de eso voy a rematar por detrás con 2 o 3 nudos. Pero es completamente opcional, pueden pegarlo únicamente con silicón. A mí me gusta mucho hacerlo de esta forma. Voy a cortar lo que es nuestro hilo. Yo aquí tengo la brocha que vamos a poner. Le voy a poner un poco de silicón. Y lo voy a colocar justamente en medio de nuestro moño. Presionamos un poco y esperamos a que seque. Ya que ha secado yo voy a colocar lo que es el listón que va en medio. Aquí pueden ver que he costurado este pequeño adorno. Voy a colocarle un poquito de silicón para que quede en medio y no se vaya a mover. De esta manera. Yo aquí lo voy a colocar. Voy a presionar un poco. Y voy a comenzar a dar vuelta. Para pegarlo a nuestro broche. De esta manera. Yo voy a colocar un poquito de silicón. Justo en medio de nuestro broche. Lo voy a abrir. Voy a pasar lo que es nuestro listón. Presionamos un poco. Espero a que seque un poquito nada más. Como el silicón que uso seca demasiado rápido. Yo ya voy a cortar aquí un poco. Lo que ha quedado de nuestro listón. Voy a pasar el fuego del encendedor para evitar que se deshile. Pongo un poquito de silicón. Presiono un poco para que quede bien pegado. Y igual del otro lado. Vamos a poner un poquito de silicón. De esta manera. Pasamos lo que es nuestro listón. Vamos a abrir nuestro broche para pasar lo que es nuestro listón. Yo voy a colocar un poco de silicón. De esta forma. Voy a pasar el listón. Voy a cortar un poquito la pestañita que ha quedado. Y pasar el fuego del encendedor. Para evitar que se me vaya a deshilar. Después voy a poner un poquito de silicón para pegarlo. Si Dios lo permite. En cuanto lleguen unos listones que le encargué a esta persona que les comenté. Les voy a hacer un pequeño video para mostrárselos. Y para mostrarles como se llama ella. Así la pueden buscar. Yo aquí voy a comenzar a darle forma a lo que es a las colitas de nuestro moño. Vamos a cortar de esta manera. Igual del otro lado. Con mucho cuidado. Igual con el otro listón. Después de haberlos cortado. Vamos a pasar el fuego del encendedor. Para evitar que se nos vaya a deshilar nuestro moño. Ya solamente vamos a darle forma. Un poquito nada más. De esta manera. Y así es como ha quedado nuestro moño. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy bonito día. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡ economistos! ¡Hasta la próxima!